Ok, perfecto. Vamos a enseñar aquí cómo subir la foto. Así que entran, van a sign in. Ok, ponen sign in. Ok, van aquí donde dice edit. Primero van a tener que editar también toda su otra información. Aquí hacen click up the new photo y aquí ponen seleccionan de qué archivo, a dónde tienen guardada la foto. La pueden guardar desde su Facebook, por ejemplo. Voy a poner aquí esta. Y pongo someter. Ok, y ya queda guardar mi foto. Ahí pongo confirmar y guardar. Ok, así que esa es la forma de, tienen que actualizar sus datos. Aquí pueden ver su enroller. Ok, solo chequeen que sí tengan un enroller. El problema solo es cuando no tienen enroller por algún error del sistema. Así que otra vez van a editar, ponen sus datos, confirman que todo está bien, su dirección, país, fecha de nacimiento. Guardan. Ok, y ya. Ok, aquí tienen que confirmar. Y ya. Ok, así que esta es la forma de actualizar sus datos en DB. Éxitos y invernos.